sobre el uso de, perdón, para evaluar el efecto antibacteriano de la muña y el té verde sobre pacientes que usaban aparatos de ortodoncia. Entonces vamos a pasar al spot, José, tenemos ahí el spot de nuestra tesis de la semana que habla sobre este trabajo tan interesante de las doctoras aquí presentes que son egresadas en la Universidad Garcilaso de la Vega. Tenemos ya preparado el spot, muy bien, este es el programa Paseando por la Biblioteca. Estamos en la sección, la tesis de la semana. En esta semana vamos a ver una tesis muy importante a propósito que estuvimos con el doctor Michel Condeso sobre su tema de tracción ortodóntica. Vamos a hablar la efectividad antibacteriana in vitro de una solución a base de té verde y a una solución en base a muña de acuerdo a la flora salival de pacientes con ortodoncia. Esta tesis es de la Universidad Garcilaso de la Vega y fue hecha por dos doctoras, la doctora Carla Fernández Sáenz y la doctora Carla García Leca. Nosotros tenemos entendido que una vez que un paciente se hace su tratamiento de ortodoncia y al tener braques, la higiene es bien dificultosa. Entonces necesitamos aditamentos que puedan complementar nuestra higiene diaria. Es por eso que existen en el mercado muchas sustancias que nos ayudan a complementar este enjuague, ya sean colutorios. Tenemos muchas marcas en el mercado, pero lo que se quiere hacer con este trabajo de investigación es que si tenemos a la mano algunos elementos que son de uso común, como por ejemplo la muña o el té verde, saber si es que en verdad tiene efecto antibacteriano y si es mejor que los colutorios de las marcas comerciales o tal vez no hay diferencias significativas. Entonces podemos apreciar que el objetivo de este trabajo fue determinar la efectividad antibacteriana in vitro de una solución a base de té verde al 15%, otra solución de muña al 30% y una tercera solución de la combinación de ambos, el té verde y la muña en una sola solución para ver como estábamos comentando esta efectividad antibacteriana en pacientes ortodónticos en el Instituto de Salud del Niño. Podemos darnos cuenta aquí en esta diapositiva que la muestra fueron 30 niños de 8 a 15 años del Instituto de Salud del Niño. Se hizo una muestra de su saliva y sexto se llevó a una placa con agar tripticasa de soya para poder evaluar la capacidad antibacteriana. Podemos apreciar ahora en esta diapositiva que este estudio experimental se hicieron el análisis con té verde, con muña, una solución combinada ambos elementos anteriores, el té verde y la muña y como controles se utilizó la clorexidina y se utilizó el colutorio vitisortodontic como controles positivos y como controles negativos se utilizó agua hervida. Entonces lo que queremos saber es si estas sustancias antes mencionadas son tan efectivas como los colutorios de marca. Aquí podemos apreciar el lagar en la placa donde se ha cultivado la muestra que se realizó en los pacientes niños con el lagar de tripticasa soya, se colocó un hisopado y en la placa se colocaron los 5 discos. Son discos embebidos de las sustancias, embebidos de clorexidina como controles, también embebidos de agua hervida para ver el control negativo. Como podemos apreciar ahí y vamos a vernos o vamos a darnos cuenta cuál ha sido el resultado de esta investigación. Aquí podemos apreciar el gráfico de barras y si nos damos cuenta el té verde y la muña tienen un efecto antibacteriano inferior a lo que es clorexidina y la marca vitis. Pero si combinamos el té verde y la muña a la vez tiene tan igual efecto antibacteriano que la clorexidina, incluso superior al vitis ortodóntic. Entonces podemos darnos cuenta que si combinamos el té verde y la muña tenemos un efecto antibacteriano tan igual como los colutorios comerciales. Como conclusión podemos llegar de acuerdo a este trabajo que si existe efectividad antibacteriana de ambas soluciones. Pero la efectividad similar a la clorexidina y el vitis ortodóntic es cuando mezclamos el té verde y la muña. Les invitamos a que puedan ahondar con mucho más detalle este trabajo de investigación en nuestra biblioteca virtual www.tvco.org.pe En la sección de ortodoncia, en la sección de tesis podemos apreciar este trabajo tan importante. Vamos a pasar a estudios donde tenemos ya las entrevistas a las autoras de esta tesis para que nos puedan esclarecer y ahondar un poco más de detalles. Esta fue la investigación o la tesis. Muy bien, ya estuvimos viendo el spot de nuestra tesis de la semana, una tesis muy importante. Ya ahora que estamos hablando del tema de ortodoncia, aquí las doctoras presentes hicieron un trabajo muy brillante respecto a la efectividad antibacteriana del té verde y la muña para pacientes de ortodoncia. Doctoras, ¿qué es lo que les motivó a hacer este trabajo de investigación tan importante? Bueno, lo que nos motivó a nosotras es que a nosotras siempre nos ha interesado mucho la parte periodontal, la parte ortodóntica también. Y queríamos buscar una sustancia que pueda inhibir la placa bacteriana y que sea natural, que no tenga efectos de toxicidad. Como actualmente la medicina natural está siendo muy usada, encontramos estas dos plantas ya que tienen mucha investigación científica. Muy bien, en realidad es bastante importante porque el té verde lo tenemos en el mercado, la muña también. Entonces, bueno, se busca soluciones en base a la medicina natural para que podamos realizar algún reemplazo a los productos comerciales que tenemos en la actualidad. ¿Nos podrían explicar brevemente de qué trata la tesis de investigación que han hecho ustedes? Bueno, más que todo se basa en que queríamos comprobar la efectividad antibacteriana de dos soluciones. En este caso combinamos lo que es camellia sinensis, o sea, el té verde comúnmente llamado, y lo que es la muña, que es la mitostasis molis. Entonces, queríamos saber el efecto antibacteriano, ¿no? ¿Qué efecto podría producir? En este caso lo usamos, nuestra muestra fue en pacientes ortodónticos por el motivo de que ellos eran pacientes que tenían mayor acúmulo de placa. Entonces, y por ende, crea una mayor inflamación. Entonces, nuestra muestra fueron ellos, en el cual hicimos un cultivo para poder ver tal efectividad y poder así analizar los resultados. Y los resultados fueron los que arrojaron, pues, ¿no? Siendo similar e igual a la clorexidina, más básicamente. Muy bien, sí nos hemos dado cuenta que el té verde solo tiene efectos antibacterianos, pero no lo son tantos o no está al nivel de la clorexidina. Y también la muña sola, por su cuenta, tampoco está al nivel de la clorexidina, pero sí podemos decir que tiene efectos antibacterianos. Fue la combinación de ambas sustancias la que elevó el nivel antibacteriano y está al mismo nivel de la clorexidina y del vitisortodontic. ¿Podemos concluir tal vez que si combinamos el té verde y la muña puede estar al mismo nivel de la clorexidina, doctora? Si pudieran, por favor, acercarse un poquito más al micro para que se pueda escuchar la voz. Bueno, básicamente hicimos crear estas dos soluciones que haya un sinergismo entre ellas, ¿no? Que ahí el efecto sea mucho mayor. No es más fácil. Muy bien, y de las muchas sustancias que tenemos en el mercado, estamos hablando de sustancias naturales. ¿Cómo así ustedes escogieron el té verde y la muña? Tal vez pudieron hacer un trabajo brillante y excelente usando una de las sustancias, pero ustedes fueron mucho más allá y decidieron usar dos sustancias. ¿Cómo así usaron o cómo así hicieron la selección de estas sustancias? Bueno, elegimos estas dos sustancias porque revisando en la bibliografía encontramos un trabajo parecido, pero en ese trabajo solo se usaban las dos sustancias, pero solo como infusión. Y nosotros lo hicimos más concentrado, como un aceite esencial. Y vimos que tenía más efectividad como aceite esencial, la muña. Bueno, y el té verde que usan ustedes en la investigación, ¿tiene alguna diferencia del té que todos consumimos? ¿Es el mismo té? ¿Hay alguna diferencia que existe? En forma general, el té verde, hay varias diversas formas de té. Hay té blanco, té verde, té negro, té rojo. Entonces, es bastante la variedad que hay en estos. El té que mayormente hemos usado no es el té común que usualmente nosotros usamos para tomarnos algo. Es un té, digamos, de otra especie, de camellia sinensis en este caso, que fue escogida por tener, uno, mayor estudio, dos, la efectividad que tiene por la presencia de polifenoles que están activos en sus sustancias. Muy bien. También estaba leyendo el trabajo de investigación que la muña fue traída desde el departamento de Junín. Doctora, ¿cuál ha sido el motivo por el cual trajeron este Junín? Y creo que incluso hay que esperar cierta temporada para poder conseguir esa muña. Y no, ¿por qué traerlo, digamos, del mercado que lo tenemos acá? ¿Por qué traerlo desde allá y por qué usar o por qué esperar hasta cierta temporada? Claro. Nosotros necesitamos una variedad específica de muña. Hay diversas variedades y nosotros necesitamos la mitostachis mollis, ya que esa presentaba estudios y tenía mayor efectividad bacteriana. Sí tuvimos que esperar a una temporada específica para poder obtener la muña, ya que solo esta se produce en ciertas temporadas y se encuentra generalmente en la sierra. Muy bien. En realidad esto también da realza el trabajo porque se ha tenido que esperar cierta época, cierta temporada para traer, y cierto lugar geográfico, no es de esta ciudad, se ha tenido que mandar a traer desde la ciudad de Huancayo o tal vez del departamento de Junín esta planta. Bueno, también debería haber tenido ciertos cuidados para traer la planta, ¿no? Que no se golpee algún cuidado en especial. Generalmente preservarla en buen estado, fresca, porque necesitamos que la planta esté fresca para poder producir el aceite. Muy bien. Bien, la tesis tiene muchas partes y una de las partes de la tesis consiste en recomendaciones, donde aquí las autoras hacen recomendaciones para los futuros investigadores sobre temas de investigación. Doctoras, de acuerdo a su brillante trabajo de investigación, ¿algún trabajo que recomiendan respecto al tema que han tratado ustedes aquí? Bueno, para futuras investigaciones nosotros recomendamos con respecto a nuestro trabajo que tal vez se tome una muestra más grande para tener mejores resultados y también realizar este estudio no solo in vitro, sino en vivo, para ver la toxicidad y si es recomendable usarla como un colutorio, ¿no? Claro, porque si hablamos que está al mismo nivel de la clorexidina va a ser bastante importante porque el uso no solamente sería para ortodoncia, ya sería también para lo que son las otras ramas, ¿no? Como periodoncia o incluso para un colutorio bucal. Entonces es un trabajo muy importante. Claro, básicamente nosotros empezamos, claro, el estudio fue enfocado en los pacientes ortodónticos, ¿no? Pero con la idea de hacerlo en forma general, en pacientes en todo caso con enfermedades periodontales porque no solamente los pacientes ortodónticos sufren estas enfermedades, ¿no? Entonces es por eso que a nosotros fue la iniciativa, como comentó mi colega, de enfatizar esto porque siempre nos gustó la periodoncia. Hasta ahora creo, somos egresadas de la especialidad justamente también de periodoncia. Entonces nos han inculcado y seguimos eso, ¿no? Entonces queremos siempre buscar solución a esos problemas que los pacientes diariamente vienen al consultorio o vienen al hospital, ¿no? En este caso fue en el hospital del niño, ¿no? Siempre buscar una forma de ayudarlos, ¿no? Y qué más si es un producto natural, ¿no? Más que todo. La verdad, doctora, yo estoy bastante contento. Las felicito por este brillante trabajo de investigación. Y yo sé que ustedes más adelante van a hacer trabajos parecidos. Respecto a la preparación de este aceite esencial, ¿han tenido algún problema respecto a, o dificultad, mejor dicho, respecto a la elaboración de este aceite? ¿Ha sido muy complicado? ¿Qué consejo le darían a los que nos están siguiendo para hacer este tipo de trabajos experimentales? Bueno, la preparación del aceite no fue complicado. Eso sí, se necesitó tiempo, paciencia y la ayuda de profesionales, ¿no? Porque nosotros realizamos la estación del aceite en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de San Marcos. Muy bien. Bueno, la San Marcos tuvo las puertas abiertas, colaboró con ustedes en el trabajo, pese a que ustedes eran de otra universidad. Sí, ellos quisieron colaborar con el trabajo porque les gusta la investigación y querían apoyarnos con eso, ¿no? Siempre nos apoyaron y nos ayudaron con la investigación, no hubo problemas. San Marcos es una casa de estudios que es muy abierta a todos esos campos, ¿no? Y en todo caso también agradecemos, ¿no? En este caso nos ayudaron en la Facultad de Farmacia, ¿no? De la Universidad de San Marcos y nos facilitaron muchas cosas, ¿no? Y sin, ¿no? Sin algo a cambio, pues, ¿no? Es importante mencionar esto, ya que los que hacen investigación, básicamente los alumnos de pregrado, siempre tienen el temor de salir a otra institución y tienen ese temor de que tal vez las universidades o las otras instituciones les puedan cerrar las puertas para realizar su trabajo. Y eso a veces los desanima, pero acá tenemos la versión de las dos doctoras que nos comentan que San Marcos siempre está con las puertas abiertas para poder apoyar ese tipo de investigaciones. Bueno, ¿alguna recomendación final? ¿Algunas palabras finales, doctoras? Bueno, invitamos a todas las personas que están de repente terminando los estudios de odontología o están haciendo alguna maestría que investiguen, sigan investigando, porque esto es muy gratificante y también va a ayudar en el futuro si quieren estudiar, tal vez en el extranjero o alguna especialidad o algo, investigar dan más oportunidades. Sí, a su vez, igual a todos los que nos ven, nos escuchan, y siempre inculcarles, siempre informarles que hacer un trabajo de investigación llena esos vacíos que tenemos, que a veces no podremos saber por qué se produce, entonces creo que es una parte de la odontología que nos satisface. Y qué más, si tenemos las puertas abiertas de las universidades que nos permiten. Muy bien, estuvimos con la doctora Carla Fernández, la doctora Carla García, ellas son egresadas de la Universidad Inca Garcilaso de Vega, quienes han hecho un brillante trabajo de investigación para su titulación. Doctoras, a nombre del Colegio Ontológico del Perú, nuestras más sinceras felicitaciones y reconocimiento por este brillante trabajo, y así mismo apoyar e incentivar toda la labor que vienen realizando en este trabajo de la investigación, felicitaciones por la periodoncia, es una rama de la odontología muy bonita, y bueno, ya pasamos a la siguiente etapa o a la siguiente fase de nuestro programa, que es la investigación bibliográfica a la semana. José, tenemos el spot de la investigación bibliográfica. Esta investigación bibliográfica habla sobre lo que hablamos al inicio con el doctor Michel Condeso Valderrama, la atracción ortodóntica. Vamos a ver de una manera detallada lo que es la atracción de ortodoncia, cuáles son los casos y en qué casos no se puede hacer. Vamos a hablar detalladamente o ver detenidamente los procesos de ilusión dentaria. Y antes de pasar a este siguiente tema, vamos a invitar a todos nuestros colegas a que puedan ver la brillante tesis de las autoras en nuestra biblioteca virtual. Tienen que ingresar a la dirección www.tvcop.org.pe y visitar nuestra biblioteca. Está en la sección de las tesis de ortodoncia. Muy bien, pasamos a nuestro siguiente tema, que es la investigación bibliográfica a la semana. Estamos en esta sección, la investigación bibliográfica de la semana. En este momento vamos a apreciar un trabajo muy interesante, cuyo título es Tracción Ortodóntica. Fue realizado por el doctor Frank Moreno Palacios. En la primera sección de nuestro programa estuvimos conversando con el doctor Michel Condeso, quien nos hablaba sobre lo que es tracción ortodóntica. En este caso vamos a ahondar un poco más con una investigación bibliográfica. Esta la podemos encontrar en nuestra biblioteca virtual del Colegio Ontológico del Perú, en la sección Investigación Bibliográfica. Es un tema muy importante porque el manejo que le podemos dar a los dientes retenidos no necesariamente es la exodoncia. Lo que tenemos que hacer al ver un diente retenido, lo primero que tenemos que pensar es cómo posicionarlo en boca. Cuando ya se agoten todos los medios de posicionarlo en boca, recién optaríamos por la extracción de un diente retenido. Aquí en la foto podemos apreciar un canino que está retenido, que no ha erupcionado en su debido momento. Entonces lo que estamos haciendo es un pequeño colgajo en cirugía, un colgajo en forma de arco o arciforme, para poder colocarle el botón de ortodoncia. De esta manera ya cuando tenga los brackets, este canino va a descender a su posición para poder llegar a una adecuada oclusión. En realidad este es el tratamiento más ideal que podemos hacer a un diente retenido. Podemos apreciar en esta investigación bibliográfica con mayor detalle el contenido que podemos apreciar. Tenemos un marco teórico exhaustivo, donde vamos a ver incluso las fuerzas de oclusión, las fuerzas de erupción, el movimiento, cuáles son los tipos de movimientos que existen. También vamos a poder apreciar la extracción ortodóntica, cuáles son las ventajas y desventajas, en qué casos se hace tracción ortodóntica, cuáles son los pasos a seguir, la relación de la tracción ortodóntica con la endodoncia, con la periodoncia. Vamos a ver también detalladamente lo que son los dientes retenidos, para poder luego ver las conclusiones y recomendaciones de este brillante trabajo. Los invitamos a ustedes a que puedan visitar nuestra biblioteca virtual y ahondar sobre este tema, lo que es tracción ortodóntica que une la cirugía con la ortodoncia. Muy bien, pasamos a estudios y esta fue la investigación bibliográfica de la semana. Muy bien, esta fue la investigación bibliográfica de la semana, que nosotros también estamos promocionando, que se puede ver o visitar con mayor detalle en nuestra biblioteca virtual, en la sección investigaciones bibliográficas. Muy bien, acá acompañado con las dos doctoras, me siento muy halagado por su visita, muchísimas gracias. Tenemos nuestras dos siguientes secciones, ya las doctoras están con nosotros y nos van a ayudar también a presentar la siguiente sección. La siguiente sección que tenemos es el video de la semana. Doctora. A ellos, colegas, los invito a ver el video de la semana, que es tracción ortodóntica. Muy bien, Josecito, pasamos al spot, el video de la semana. A ellos, colegas, los invito a ver el video de la semana. A ellos, colegas, los invito a ver el video de la semana. ¡Suscríbete! 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 este fue el video de la semana un tema muy interesante y se ha visto en pocos minutos como se hace una atracción ortodóntica desde el inicio, así cada semana vamos a escoger un video respecto al tema de nuestras entrevistas bueno, también las semanas anteriores estuvimos de viaje, estuvimos en la ciudad de Ecuador, estuvimos en la ciudad perdón, en el país de Ecuador, en el país de Chile haciendo spot para nuestro programa La Biblioteca ahora la doctora aquí coanimadora que está en este momento nos va a presentar la siguiente sección nos animamos a chequear este video que les va a servir de mucho muy bien, tenemos la entrevista Josecito en este momento nos encontramos con Alexandra también ella es del vecino país de Ecuador de la ciudad de Guatillas Alexandra, bienvenida a nuestro programa que nos acompañó por la biblioteca ¿qué te parece la ontología en nuestro país y por qué te gusta estudiar la ontología? mucho gusto doctor, un gusto tenerlo por acá de visita al doctor Ginny Escanoa también queriendo le brindar un caluroso saludo ya que desde que lo vi en Chiclayo he quedado muy y satisfecha y tengo el grato de tenerlo ahora nuevamente por acá respecto a la otra pregunta ¿por qué te gusta tu vida de odontología? bueno la rama de odontología es muy muy amplia tiene muchos derivados por lo cual tenemos muchas inclinaciones y es muy curiosa es muy curiosa ya que poco a poco vas descubriendo muchas cosas que te vas te vas metiendo un poco más a la carrera muy bien nosotros en el colegio ontológico del Perú tenemos nuestra página web tenemos nuestra programación de TVCOP y nuestro programa Paseando por la Biblioteca es un programa televisivo que se lleva a cabo todos los martes al mediodía Alexandra ¿tú has tenido oportunidad de ver alguno de estas entrevistas que tuvieron en nuestro programa? sí doctor tuve el grato honor de visitar la página para que como vi ahí había gran gran material de ayuda como estudiante todavía para así tener nuevamente posteriormente un más desempeño en la carrera muy bien ¿qué te pareció nuestra página web? muy interesante muy interesante hay muchas cosas de aprender de ahí muy bien ¿tú recomendarías nuestra página web a tus colegas de Ecuador y a los de Perú también? claro doctores es una página no solamente para los odontólogos de Perú también para los hermanos ya como se sabe del Ecuador que estamos ahora capacitándonos acá que es muy interesante y que visite la página ya que ahí hay mucha información que nos puede servir algunas palabras finales ¿algunas saludos en especial? sí doctor los saludos para el colegio odontológico para usted doctor y para nuestros hermanos de acá de Perú y nuestros hermanos ecuatorianos muy bien a propósito hace unos días fue el cumpleaños de María Alexandra un fuerte abrazo de parte de todos los peruanos y de parte del colegio odontológico de Perú espero que la hayas pasado bien en tu santo y bueno estuvimos en nuestro programa paseando por la biblioteca muy bien y esta fue ya la entrevista que hicimos a María Alexandra ella es de Ecuador que nos habla sobre la biblioteca nos felicita por nuestra labor en el colegio odontológico y así vamos a tener más entrevistas bueno este ha sido todo nuestro programa de hoy estamos bastante contentos porque hemos tenido la grata visita de grandes profesionales como el doctor Michel Condesso grandes profesionales en el área de periodoncia como es la doctora Carla García con la doctora Carla Fernández y doctora los invitamos a despedir nuestro programa y la retransmisión es el día jueves a las 9 y media de la noche doctora la cámara es de ustedes muchas gracias por la invitación doctor y invitamos a todos que visiten la página que van a encontrar muchas cosas interesantes muchas tesis muchos libros muchos videos mucha información que les va a servir igual los invito a revisar lo que es pasando por la biblioteca acá con el doctor y sobre todo a que siempre promovamos la investigación ¿no? muy bien muchísimas gracias por su atención les recordamos que la próxima semana tenemos la entrevista con el doctor Hernán Villena quien nos va a hablar sobre endodoncia tenemos la tesis de la semana también relacionada a endodoncia tenemos un video muy interesante y como siempre nuestro tema de la investigación bibliográfica de la semana eso ha sido todo por hoy algunas palabras finales ya todo quedó muy bien gracias por todo y nos vemos la próxima semana soy Jimmy Ascanua Olazo y este es el programa Paseando por la Biblioteca